Cómo ser pa' no quererte, con las ganas que te tengo Cómo ser pa' no perderte, es contraproducente El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene miedo En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Está molado como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guía y tú mi muñeca, bu-du-du Yo te quiero pa' me, me, si me dices que sé, sé Me muero y me muero solo por che Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene miedo En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú, ah Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, no hay ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perderte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene miedo En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú, yeah La tribu Shakira, Shakira Camilo No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Desacatado Empatiao Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Premio la boca y el alcohol Emprendelo Tu sol salió de control Y síguelo La role faz Repa y agua pa' la seca Tu el mundo es pa'quilla En la discoteca Desacatado Repa y agua pa' la seca Tu el mundo es pa'quilla En la discoteca Empatiao Cuidado No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Bebiendo Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo 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 Sigo Sigo Cielo Desacatado Empatiao Digo en los chinos The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 ¿Cómo puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera ha conocido No sé si es posible Pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia Parecía completa Le diste una vuelta De 360 Tú eres el 50 De mis 50 Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor De mi vida Yo se lo pegué al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gana sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo Ya tengo mil plans Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente De tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete Pa' que te lo beses Y es que lo bueno Toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte Nueve meses Si, yeah Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas del sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte Y qué buena suerte La mía Carte sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Porque llegó a Mi vida Es que el amor De mi vida Yo se lo pegué al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte Y qué buena suerte La mía Carte sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano La 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 Estás tú, te ves tan rica esa carita y si estás tú, ay, hace que la nota nunca sé, mire, no se falta nada si estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tira, le digo los planes y si la busco de una se activa. Tráete la ropa, si tarde se acaba el party, yo te dejo un ladito aquí conmigo, yeah. Tú, estás pa' comerte toda tuorita y si estás tú, te ves tan rica esa carita y si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va, Ay, no se falta nada si estás tú, ay, no se falta nada si estás tú, ay, no se falta nada si estás tú. Dice, ay, que yo no quiero a más nadie, que no seas tú en mi cama, baby, cuando te despiertes, levanta mente que te vaya, solo tu boca es lo que es desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno, como ya no hay ninguno, déjame ser tú, no me da uno, baby. Tú, estás pa' comerte toda tuorita y si estás tú, te ves tan rica esa carita y si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va, no se falta nada si estás tú, ay, tú, estás pa' comerte toda tuorita y si estás tú, oye, te ves tan rica esa carita y si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va, no se falta nada si estás tú, no se falta ni nada, bebé. Eh, trajo Alejandro, Goya, con los Unibus, tu bolsa entertainment con los Sensei, he's a nice guy, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, no lo niego, todavía me haces falta Hay muchas como tú, pero tú eres la que resalta Aprovechar que la nota está en alta No busco amor, solo quiero que me complazcas Tengo ganas de verte Avísame que ya quiero comerte Yo sé que nada dura para siempre Pero lo nuestro es real hasta la muerte, bebé Dime si tú me venés Bebé, no te guarde, todavía no es tarde No vamos a comer, no está que se diga el sol Dime si tú vienes Bebé, no te guardes, todavía no es tarde Vamos a comerlo hasta que salga el sol Ya igual, ya igual Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando nacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya, repita que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es un identity Porque deportando no se muestra con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Con leones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar Que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Más a las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Yo Farruko Son visionarios ¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Y eso es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's sassy And I can tell by the look in her eyes That she wants me So we drink till we drunk Now she calling me papi No me importa lo que vaya pasa Mamle Mamle Excuse me, senorita I wanna explain Oh no, con cita Give me pocket, brother Sambonita You're sweeter than the melodies Just lying to my speakers Tonight I'll be the student Baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola con la sabias Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Báilame Farro Báilame 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 Maestro Marley Lucete Luzete, Charon, Torres, Jamiacán Luzete, PR Visionary We run the industry Luzete, Charon, Torres, Jamiacán 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 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fa boccer la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa booger la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Gracias por ver el video. 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 Gracias.